Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. En nuestra sala se encuentra Mari Griffin y usted está invitado a compartir con nosotros. Quiero contarte que tú puedes atravesar cualquier circunstancia de la mano de Dios y con un buen par de zapatos. No importa el terrero tan difícil que estés pasando. Acompáñanos. Acompáñanos. Acompáñanos.